¿Qué tal amigos? Somos Marimba Orquesta, hermanos Godoy de Ciudad Mendoza, Veracruz. Y estamos conformados con jóvenes promesas de la ciudad y personas adultas de la tercera edad. Esperamos estar con ustedes en algún lugar. Hemos recorrido varios estados de la República. A continuación, interpretaremos una bonita melodía oaxaqueña titulada Son Calendas. Esperemos la disfruten. La Nueva Sangre Grupera 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!